Así era hace décadas la publicidad engañosa de consumo de tabaco. Hoy existen 1.300 millones de fumadores en el mundo. Por esta causa, mueren más de 8 millones de personas cada año. Entre las principales enfermedades están bronquitis crónica, emfisema, cáncer de pulmón, infarto al miocardio y accidentes cerebrovasculares. Puedes fumar embarazada. Y a los no fumadores les encanta el humo del cigarro en la cara. Recuerda, el paraíso de los fumadores es el paraíso. Fumar mata. En México, 15 millones de personas fuman, 24.8% hombres y 7.8% mujeres. 3 millones son jóvenes entre 12 y 19 años. Más de 43 mil fumadores mueren al año en nuestro país. No sé, como el sacar humo siempre era algo que se me antojaba, algo rico. El nuevo reglamento para el control de tabaco entró en vigor el 15 de enero de 2023. Contempla la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. También amplía espacios abiertos libres de humo, como plazas, parques, playas, estadios, transporte público y escuelas de todos los niveles educativos. Yo digo que está bien porque eso de fumar daña a las personas que no fuman y el medio ambiente. Las tabacaleras destruyen 600 millones de árboles al año. Desperdician 22 mil millones de litros de agua para fabricar sus productos. Además, producen 84 millones de toneladas de CO2 cada año, lo que eleva la temperatura del planeta. Yo a las 7 de la mañana ya tengo que fumar un cigarro. Literal, a veces me acabo hasta dos cajetillas en el día. Una cajetilla de cigarros tiene un precio de hasta 75.6 pesos. Equivale al costo de una comida corrida. Una cajetilla diaria equivale a gastar 529 pesos en una semana, 2 mil 300 pesos en un mes y 27 mil 594 pesos en un año. Los pacientes que tienen más de 20 años fumando van a desarrollar enfermedad pulmonar positiva crónica en algún momento de su vida. Los gastos de atención médica a fumadores en México superan los 116 mil millones de pesos anuales. Ni con todo el dinero del mundo se podría regresar la vida a un muerto por tabaquismo. Leonardo Ferreira, Meganoticias.